Hola gente, hola, bienvenido a otro lado de los episodios de Let's Play Spiderman para Playstation 1 No sé cómo nombrarlo, pero no importa, vamos a empezar una enorme persecución Si mi control es respon... ahí está Sí, ahora sí creo que viene la persecución de la que he estado hablando No es la mejor persecución de mi vida, sin duda Así que vamos a... Vamos a tratar de pasarla Ok, le voy a explicar fácil esto Si cualquiera de esos misiles los toca Creo, no estoy seguro Spiderman me gustaría que subas, por favor Por supuesto va a disparar a lugares predeterminados Si cualquiera de esos misiles los toca Dense por muertos Porque no hay mucha solución para eso No, no estuvo cerca No, no estuvo cerca No, no estuvo cerca Fue Uh, eso es muy epiléptico Como les dije, un misil muerto Es un poco difícil, sí Eh, pero ¿qué se va a hacer? Por cierto, si les queda un poco de la araña es una buena idea Tratarte Quizás no suene como algo muy lógico, pero Morir para conseguir de vuelta estos cartuchos Porque son bastante útiles Porque son bastante útiles Parecen que no, pero No son Bueno, este puente explota No, ya estoy Ese cartel explota Oh, un cartucho Vamos a ir a otro edificio Por cierto, cuando yo era pequeño No entendía por qué no había Oh Por qué no había Por qué no había piso en este juego Y claro Al ser chiquito Y no entender inglés Simplemente agarraba y decía Ok, ¿saben qué? No entiendo nada de lo que dicen Así que de todos modos No me sirve nada Mirar la Las escenas del juego Así que, bueno Como les dije Sí, eso fue un poco ruidoso No miraba las escenas del juego Por lo tanto, no entendía que por eso Era Bueno Era esa la razón por la que no había suelo Había un gas Que la gente había soltado Simplemente lo tomaba como Era, qué sé yo Neblina o algo por el estilo Y por cierto No lo expliqué todavía Pero El helicóptero solamente va a disparar A los A los lugares con Con madera Así que De no caminar sobre esos lugares Este es un checkpoint Porque creo que acá Cambia un poco Sí Tenemos un fracotillador disparándonos No tengo Bienvenida de quién es No, no me muevo tan rápido No, no me muevo tan rápido Eso fue bastante lejos Ok, esas luces que están ahí Van a dispararnos Si nos ven Así que traten de evitarlas Y acá volvemos Otra vez ¡Para deцион al final, Spidey! Sí Van a dispararnos Va a ser un Un poco injusto Un poco injusto Si no sabes el orden En el que los misiles van a caer Es prácticamente injusto Por cierto, eso no es un golpe y una sola muerte, no. No sé si podemos experimentar. Como les dije, es un poco injusto y... No hay forma más rápida de hacerlo. Lastimosamente no se puede saltar de ventana a ventana ni nada por el estilo. No sé qué se supone que tengo que hacer realmente. Voy a intentar... Pasar por la tercera... Es decir, esta columna desde acá hacia... No. No, esa no es la solución. Creo que se les fue un poquito la mano con el tema de la dificultad. Pero bueno, eso me pasa. Esto es extremadamente fácil en comparación con la parte de los misiles. No entiendo cómo se supone que yo pueda evitar semejante cantidad de misiles... De... De... De tan rápido, es decir... De manera tan... No... No entiendo cómo ellos esperan que alguien pueda hacerlo sin problema. No. ¿Y qué se supone que te va a servir al... Al primero? Ah, ahora que estoy mechando me perdió un cómic. Nah. Ok. Creo que hasta dos cómics me perdió. ¡Oh! ¡Es imposible! Nah. No entiendo cuál sería la mejor estrategia. No podrían saltear esto. Realmente es muy molesto. ¡Oh! ¡Positive en hit, base! ¡No! 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 Yo sí tengo que saltar a la tercera, ¿no? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡No! 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 Me cuento cómo el sentido atractivo de Spider-Man siempre... Simplemente dice... ¡Hey! ¡Te están por disparar! Ok, entonces... ¡No te dejes ahora, Spidey! ¿La estrategia sería esto? Ok. Ok. No me parece medio, por favor. ¡Ah! ¡Dios! Ok. ¿Pero eso no es el fin? No. No está ni cerca de eso, es el fin. ¡Ah! ¡Hola! Ok. ¡No explotes! ¡No explotes! ¡No explotes! ¡No! No lo agradecería. Realmente no quiero que hable mucho tiempo más acá de Spider-Man. ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Saben qué? A veces puede ser un poco difícil de controlarlo. ¡Ah! ¡Pero nada que no se pueda manejar con un poco de práctico! ¡Ah! ¡No me disparen! ¡Ah! ¡Vamos a ir acá! Ok, tenemos una armadura y un combo. Y me acuerdo a quiénes son las bombas de los duende verdes. Lo que hace es... Lo que hace es darnos un poco más de... Técnicamente una barrita más de vida. Es decir, si se gasta esta barrita, nos dan otra. Wow, ¿en serio? No pensé que iba a ser eso. No, 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 no. ¡Los los estilos son mi estilo! Estos chicos no se les dejan. Es como un power up. Ok, no se puede ir hasta allá. Vamos a trepar por acá entonces. Por favor, gracias. Ok, vamos a seguir con la persecución entonces. Gracias. Eh... Como les dije... Oh, gracias que eso no me pegó. Gracias. Eh... Es una persecución larga. No hay mucho de qué hablar en esto. No hay mucho de qué hablar en esto. No hay mucho de qué hablar al respecto. No hay mucho de qué hablar al respecto. Au. Eh... 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 Dice algo al respecto de que Mary Jane le dijo que... Debía haberse quedado en la... En la casa. Wow. Gracias. Ok. Eh... Y todavía no termina, si no me equivoco. No vamos a tener que pelear contra el helicóptero, pero... Eh... Técnicamente ellos se... Se aniquilan así mismo. Ay... Ay... No lo están, no lo están, no lo están. Ay... No funcionan así... No funcionan así. No sé si es una referencia o no. Ah... Bueno, no se... No le presten atención al tema y... No, 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 no. No, no. No se. No se. No se. No se. ¿Qué tan alto es esto? Aprovecha la armadura máxima No sé por qué No, 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 no Puede ser que me iba a mandar directamente hacia abajo Vamos a ir por abajo de esto Así no nos golpea Bueno, vamos a ir por el costado Porque Spiderman no quiere prestar atención a lo que digo Ok, salta, salta, salta No entiendo el motivo De que esta persecución sea tan larga Sinceramente Es muy posible que me haya perdido un cómic Ahora que estoy pensando Vamos a seguir por acá No entiendo como la policía tiene permiso de destruir todo Departamentos y ese tipo de cosas No, no me parece No me... Eso estuvo cerca Ok ¿Aquí hay algo? Si no me equivoco Estaba a punto de sacarme Creo que... A ver... Oh, que pasa No, no, no Creo que acá Si Es un cómic Pero como te lo dije Me perdí unos cuantos cómics Así que Voy a pensar si Vuelvo a mostrarles Los cómics Realmente no entiendo Como les expliqué No tienen mucho Motivo Coleccionar los cómics Oh, eso fue un traslado rápido Ok, no me maten Vamos a tratar de llegar lo antes posible Ok, allá En esas dos columnas Se termina esto Nooo Ok, acá se termina luego El idiota El conductor Choca contra la La cara No puedo evitar mirarla Y no reírme Me parece la cara De este ¿Venom's ugly face On that big screen? No, eso es scary Eso no es todo Rhyno está en una rampage Over Omnitech As well ¿Qué es esto? ¿El bad guy olympics? Look, Times Square Está en la camino A Omnitech Vamos a encontrar What's up to Venom And then We'll tackle a Rhyno He 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 The Venom Marathon Continues On the biggest TV In New York We're shouting out To the whole Big rotten apple Here people He 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 Sad thing is Probably get his own Talk show for this So, we've got this beautiful red hair You know She's one of those Famous spinballs He 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 We've been quite a live With the fantasy wants 24 hours to live 24 Hours Oh By the way Her name is No No Mary Jane Así que, solo en caso de alguien, no sé quién podría ser, si alguno de los tipos de garros están ahí, mientras que salga a la mía, modelo de moda de fiesta, ¡túrgalelo! En el momento, los nuevos maravillosos, el maravilloso de Venom va a continuar! Escucha, sé lo que significa esto, olvidemos de ayudarme con Omni-Tec, puedo manejar un rino. ¿Rhyno por ti? Gracias, Cat, pero no gracias. Mira, ser Spider-Man me ha dado mucho y me ha llevado mucho. Pero una cosa nunca cambia. Mi responsabilidad es usar mis poderes para otros antes de mí. No importa cuál es el costo. Son personas inocentes en Omnitech, y necesitan nuestra ayuda ahora mismo. No les voy a dejar. Y luego voy a parar Venom. Y esta vez, es la última vez. Es la última vez. En el próximo episodio vamos a estar peleando contra Rhino, uno de los enemigos de Spider-Man. Que no fue planteado en ninguna película, si no me equivoco. Gente, nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, suscribirse y ponerle me gusta en el video. Que pasen un hermoso día a aquellos que les gustan Spider-Man. Y si no, que se raspen las rodillas a los que no les gusta Spider-Man. ¿Qué se yo? Aguante Batman.